¿Cómo están, estimados amigos? Qué gusto poder saludarles para compartir con ustedes mi análisis tras cada partido que el Atlético de San Luis encara como local en el torneo Apertura 2023. Y ahora tocó el turno del duelo ante Necaxa, correspondiente a la fecha número 13 de este certamen. Pero yo les recuerdo que esta cápsula llega a ustedes gracias a los amigos de HPI Construimos Soluciones con grandes promociones en la recta final de este mes de octubre. Visítenlo en sus dos sucursales, así como también a través de los amigos de Mother Glam con su marca Portoblanco y por supuesto también la distribución de muleta en San Luis Potosí con la mejor ropa en también sus tres distintas sucursales. Vámonos al partido en donde se dieron cita cerca de 15 mil aficionados, una tarde noche de domingo agradable para ver fútbol, con todo y que hubo poquita lluvia por ahí, muy muy ligera, pero finalmente no espantó a los aficionados que vieron novedades en el once titular de Gustavo Leal, un técnico que apostó por el regreso de Andy Sánchez en la portería, vio cómo retornaba también el Cata Domínguez que no había estado en el partido contra Tijuana por un tema extracancha, un tema familiar, así como también apostó de arranque por Vitinho, algo que me parece bastante positivo porque finalmente le termina dando resultados. Por su parte un cuadro de Necaxa que llegaba como último a la clasificación, un equipo colero y una escuadra que iba a sufrir bastante en este partido, un poquito tirado atrás y así fue porque al minuto siete se encuentra el cuadro Potosino con la primera de peligro, un remate que por cierto viene presidido de una jugada que previamente habían estrellado en el travesaño, pero Unai Bilbao aprovecha muy bien para colocar de cabeza tras una mala marca el uno por cero en un servicio que se da por el corredor de la derecha y bueno pues vendría un muy buen remate del español para colocar así muy rápido la ventaja para el conjunto Potosino. Después de esto siguió el cuadro Potosino manejando el duelo, me parece que un muy buen trabajo con Vitinho, con Murillo por los costados, vimos bien creo yo a Villalpano que sabemos es un futbolista muy regular y bueno pues terminó la escuadra Potosina por convencer y encontrar ya en la recta final del primer tiempo el segundo tanto del partido en una jugada que resuelve muy bien Leonardo Bonatini. Primero la anulan, cabe señalar que previamente le habían anulado un gol al equipo en Ecaxa, pero se lo anularon bien porque hay una mano, aunque la toma que envía la televisión no es del todo buena, hay una mano por ahí, se enoja el a lo fentanes, pero estuvo bien anulado. Después vendría precisamente la anotación de Bonatini en un muy buen servicio filtrado, da la media vuelta y termina liquidando muy bien al guardamete. El árbitro de inicio la sancionó como posición adelantada pero después ya en el bar le indicaron que estaba, estaba en buena posición. Con el 2 a 0 se van hacia el descanso, Necaxa además pierde un hombre por una expulsión que me parece muy tonta por cierto, pero se quedan con 10 elementos y en el complementario San Luis apuesta prácticamente por el mismo once mientras que Necaxa hace algunos ajustes, no le sirven a Lalo fentanes, por ahí un buen futbolista del conjunto de Necaxa, un par de buenos futbolistas que me parece que que son muy rescatables de este conjunto hidrocálido, pero en general me parece que Necaxa es un cuadro que va a sufrir mucho en la recta final de este torneo, si no es que ya lo está sufriendo, ¿no? Y el San Luis se encontraría precisamente con autogoles, el tercer y cuarto tanto, ¿no? El tercero, bueno, pues un balón que termina por ahí Peña metiendo tras un servicio por el sector de la izquierda y el cuarto, una jugada poco fortuita para un chico que ingresó de cambio, por cierto, un juvenil, si no me equivoco, que es en este caso Arad Moreno, el jugador 197 que retrocede la pelota a su guardameta, lo termina bombeando y con ello el 4 por 0 definitivo. ¿Qué resumimos de este encuentro? Primero, San Luis no recibe gol, eso es muy importante, mientras el equipo potenciano no reciba gol, me parece que puede estar pensando en partidos de a tres puntos, ¿no? Y bueno, lo logra después de que le venían notando muchos goles en los partidos anteriores, se vencer su marco, eso es importantísimo. Lo segundo, pues se encuentra con cuatro goles, es cierto, a lo mejor dos fueron autogoles del conjunto necaxista, pero finalmente son goles, ¿no? Y cuentan igual, y son jugadas que provoca el conjunto potosino, ¿no? Tercero, esta semana amanece como tercera de la clasificación general y tiene un partido pendiente, así que será muy importante que San Luis tome muy en serio esta visita que tiene contra Juárez. Y cuarto, bueno, la afición se merecía un partido como este, romper una mala racha, regresar a la senda del triunfo, y con un equipo muy ofensivo, muy propositivo que tuvo de arranque el técnico del equipo Gustavo Leal. Me gustó el atlético de San Luis, hay cosas que corregir, por supuesto, sobre todo en el sector defensivo, pero hay futbolistas que se están comportando a la altura. Ojo con este chico que entró por la lateral de la derecha del conjunto potosino, me refiero a Iker Moreno, este elemento que hizo muy bien las cosas ingresando precisamente por ese corredor, y bueno, pues me gustó también Sales de Monge, la manera en la que entra, me gustó también, bueno, aunque jugó poco Jürgen Damm, pero creo que los cambios, pues, fueron buenos, aunque bueno, Necaxa ya realmente no, no era un equipo que propusiera, pues por lo menos evitar la goleada, la verdad, se veía muy complicado, el equipo Necaxa después de la expulsión prácticamente se vino abajo, y San Luis hizo lo que tenía que hacer en un segundo tiempo, pues prácticamente de trámite, donde consiguen buenos dos goles. Gana el atlético de San Luis, regresa a la senda de la victoria, repito, es tercero de la clasificación general, y ahí está el equipo potosino peleando, peleando por ser el sublíder, porque creo que difícilmente la América lo podría alcanzar, y más con el ritmo que tiene, aunque se van a ver las caras, y se ve aquí en el Alfonso Lastras Ramírez, déjenme sus comentarios, y recuerde que estas cápsulas llegan a ustedes gracias a los amigos de HPI, construimos soluciones, que en este mes de octubre tiene promoción para todos ustedes, así que aprovechela, esmalte de la línea Tecnobril de las pinturas Acuario con el 20% de descuento, aprovechelo, y sobre todo, de ese cuenta que tendrá la mejor atención, yo le recuerdo que los amigos de HPI construimos soluciones, se encuentran ubicados en Avenida Turquesa 2142 en la colonia Juan Sarabia, así como también en Himno Nacional 3984-A en la colonia Issste, y bueno, pues le van a atender como usted se merece, y también por supuesto, este contenido se suma con nosotros Mother Glam Portoblanco, la del botón de madera, en sus tres sucursales, Mother Glam Portoblanco Matriz en Plaza Tangamanga, local B19, Mother Glam Portoblanco Norte en Avenida Granjas 305 en la colonia Industrial Aviación, y su nueva sucursal en Mother Glam Portoblanco Centro, en Avenida Demián Carmona, número 365 guiona en la zona centro, solo dos cuadras de Plaza Fundadores, muy cerca del monte de Piedadropa en pareja, pero sobre todo estilo y calidad, visita sus redes sociales, y bueno, pues ahí está el comentario, me gustaría que me compartiera el suyo, aquí que lo dejaran en los comentarios, y por supuesto compartir esta publicación, y me dijera qué le parece esta victoria del Atlético de San Luis, y cómo vea el conjunto de Gustavo Leal, muchas gracias, cuídese mucho, y pásenla.